¡Gracias, querida Chávez! ¡Gracias a nuestra linda máster! ¡Nas y Luz! ¡No quiero dar la cuna de nuevo, no quiero dar la cuna de nuevo! ¡Ey, alzando, a hacer el pulmón! ¡Que gana la demora! ¡No quiero dar la cuna de nuevo, no quiero dar la cuna de nuevo! ¡No quiero dar la cuna de nuevo, no quiero dar la cuna de nuevo! ¡No quiero dar la cuna de nuevo, no quiero dar la cuna de nuevo! ¡Gracias! 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 La fuerza fue el cuarto de la mano, que es la noche. Unimos gracias a todos los que vieron los financieros de la Torre, apoyen a todos los que descubren la voluntad del público, y la manera que la nuestra nuestra está%, unimos gracias a todos los que nos ayudan. ¡Alguien que atenderas los que nos ayudan! ¡Gracias a todos los que nos ayudan! ¡No es el de los que nos ayudan!